Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del tutorial donde explico cómo hacer un juego del 3 en raya para jugar humano contra Excel. En el primer vídeo expliqué cómo hacer un 3 en raya donde Excel no era muy inteligente, por eso se le podía ganar fácilmente. En este vídeo, en cambio, doy a Excel un poco más de inteligencia de manera que resulta más difícil de vencer. Entonces Excel ahora mismo será capaz de detectar cuando está a punto de perder y entonces será capaz de bloquear al humano. Esto hará que sea mucho más difícil de ganarle. Y no solamente eso, sino que Excel será capaz de detectar si puede ganar. Y si puede ganar, ganará. Es decir, él aprovechará las oportunidades para ganar. Así pues, va a ser mucho más difícil vencer a Excel. Sin embargo, esta versión no es infalible y Excel puede ser vencido. Yo animo a todo el que quiera que se descargue esta versión desde la descripción del vídeo y que intente ganar a Excel. Se puede, se le puede ganar. Esta circunstancia voy a intentar solucionarla ya en un tercer vídeo. En ese tercer vídeo intentaré, pues, dotar al Excel ya de toda la inteligencia posible para que sea invencible, para que no sea posible ganarle. El juego tenía algunos fallos que voy a corregir ahora. Uno de los fallos es que el jugador humano puede hacer click fuera del tablero y al pulsar el botón colocar ficha, su ficha se coloca fuera del tablero. Esto lo tengo que corregir. Voy a borrar esta celda. Para corregir eso, tengo que corregir o tengo que modificar el código asociado al botón colocar ficha del humano. Para ello me tengo que venir a la pestaña vista, macros, ver macros y la macro asociada al botón es colocar ficha. Así que me vengo a colocar ficha y modifico esa macro. Y aquí tengo el código. Este es el código que tengo que modificar para que no se produzca ese error. Pero antes vamos a analizar un poco qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que el usuario está marcando una celda que está más a la derecha del tablero. Está concretamente en la columna 6, en la F en la 6. Bueno, pues eso no puede ser. No puedes seleccionar una celda que esté más allá de la columna 4, porque entonces te estaría saliendo del tablero por la derecha. De la misma manera no puedes seleccionar la primera columna, porque entonces estarías saliéndote por la izquierda. Igual pasa con las filas. No puedes escoger una de las tres primeras filas o una fila superior a 6, porque entonces te estaría saliendo del tablero por arriba o por abajo. Resumiendo, si la celda seleccionada está en una columna que es superior a 4 o es la 1, o está en una fila que es anterior a la 4 o superior a la 6, entonces está fuera del tablero. Vamos a ver cómo se indicaría esto en el código. Aquí en el código tenemos el objeto selección que hace referencia a la celda seleccionada. Y gracias a la propiedad value lo que sucede es que se le coloca la ficha del jugador humano dentro de esa celda. Bueno, pues yo tengo que hacer un control de esa celda seleccionada, así que pondré esto, pondré un if, que significa si. Si la celda seleccionada, si selection.column. Esto sería la columna de la celda seleccionada. Si es mayor que 4, o por seleccion.column es menor que 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que significa esto? Lo que estoy diciendo es si la celda seleccionada supera la columna 4, es decir, si se sale por la derecha del tablero. O si es menor que la segunda columna, es decir, si es la columna 1, es decir, si se sale por la izquierda. Pero tengo que añadir más cosas. Si la fila es menor que 4, o si seleccion.row es mayor que 6. ¿Y ahora qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es si la fila de la celda seleccionada es menor que 4, es decir, está por encima del tablero, o es mayor que 6. Está por debajo del tablero. Así pues, si sucede cualquiera de esas cuatro cosas, entonces se produce un error. Y yo no quiero colocar la ficha. Yo lo que tengo que hacer es mostrar un mensaje de error. Y eso lo voy a hacer con la instrucción msgbox, que saca un cuadro de mensaje. El mensaje será algo así como debe seleccionar una celda, una casilla, voy a poner una casilla del tablero. Voy a poner un segundo parámetro, que sería el botón que yo quiero que salga en el cuadro de mensaje, pero eso lo voy a ignorar. Y el tercer parámetro es el título. El título del cuadro del mensaje, que le voy a poner el nombre del juego. 3 en raya. Este será el mensaje de error si el usuario intenta colocar o seleccionar una celda fuera del tablero. En caso contrario, en caso contrario, es decir, else, en caso contrario, todo está bien y entonces se puede ejecutar perfectamente el movimiento de la colocación de la ficha del jugador humano. Voy a poner esto dentro de la parte else del if, para que se vea claro. El título de instrucción if termina con end if. Bueno, resumiendo. Si el jugador intenta colocar o selecciona una celda que está fuera del tablero, sale un mensaje de error. En caso contrario, es que la celda seleccionada está dentro del tablero y entonces se puede hacer la colocación de la ficha sin problema. Vamos a comprobarlo. Comienzo la partida. Voy a seleccionar una celda exterior al tablero, le doy a colocar ficha y él me da un error. Fijaros como sale aquí el título, veis? 3 en raya. Y sale el mensaje. Debes seleccionar una casilla del tablero. Vale, acepto. Voy a intentar marcar aquí arriba. Le doy lo mismo, veis? Sin embargo, si marco adentro y le doy, todo va correcto. Se mueve la ficha y mueve Excel. Voy a intentar, voy a intentar otra vez colocar una ficha afuera. No me deja. Así que ya está corregido ese error. Otro error que tiene el juego es la posibilidad de colocar una ficha encima de otra. Por ejemplo, si yo marco esta ficha de Excel y le doy al botón colocar mi ficha, la ficha del humano, se coloca una ficha mía encima de la de Excel. Esto sería hacer trampa y esto no puede ser así. Por tanto, tengo que corregir ese error también. Así que me vengo de nuevo al código. Y la idea sería la siguiente. Voy a usar este if que ya tengo de antes. Entonces, si la celda seleccionada sale del tablero y voy a añadir, voy a añadir algo más. Or la celda seleccionada, es decir, select.value, su valor fuera distinto de la cadena vacía, entonces que se muestre el error. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si la celda seleccionada no está vacía, pues entonces no puedo colocar la ficha. No puedo colocar la ficha encima de una celda ya rellena. Por tanto, entonces me mostraría también el error. Para ser más, para mostrar un mensaje más coherente, voy a cambiar el mensaje este que dice que debe seleccionar una casilla del tablero. Voy a poner debe seleccionar una casilla vacía del tablero para indicar que la casilla debe estar vacía. Y nada, si no se cumple esta condición, pues entonces es que todo va bien y se coloca la ficha. Una cosita, este guión bajo que he puesto aquí se usa cuando tienes una línea muy larga y no quieres que continúe mucho. La puedes cortar y seguirla abajo. Y indicar que este operador que une cada condición, el operador OR, hace que se cumpla la condición general en el momento en que se cumpla una de estas condiciones particulares. Así que si se cumpla alguna de estas condiciones, sea la que sea, aunque sea solo una, significa que ya hay un error y que hay que mostrar el mensaje. Bueno, voy a comprobar que esto funciona. Voy a comenzar una partida. Coloco una ficha en el centro. El Excel coloca aquí. Voy a intentar colocar encima de esta ficha. Marco, le doy y fijaros. Me dice que debo seleccionar una casilla vacía del tablero. Acepto. Voy a hacer clic fuera. Voy a intentar colocar la ficha. Tampoco se puede por la corrección que hicimos antes. Es decir, me he estado obligando a colocar en una celda vacía. No puedo ni siquiera colocar sobre una ficha mía. Si yo marco esta celda que ya tiene una ficha mía, si le doy, me dice que no. Tengo que colocar una ficha en una celda vacía y dentro del tablero. La versión actual del juego permite que el jugador humano juegue contra Excel. Pero tiene el problema de que Excel no es demasiado inteligente, por lo que se le puede ganar con mucha facilidad. Voy a comenzar una partida para verlo. Voy a marcar la casilla central y muevo dentro. Excel contesta moviendo en la esquina. ¿Por qué hace esto Excel? Excel. Pues esto lo hace porque en el video anterior vimos que se le asignaban unos valores a las casillas, de manera que Excel escoge la casilla que tiene más valor para él. Esto se ve en la hoja datos. En la hoja datos vemos que cada casilla, cada celda del tablero tiene un valor. Concretamente le doy más valor a la celda que está justamente en el centro. Luego las celdas de las esquinas también son muy valiosas y las menos valiosas considero que son las de los laterales. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho Excel? Excel ha visto que la celda del centro está ocupada y ha escogido la primera celda de la esquina que ha visto porque es la siguiente en valor a la del centro. Bueno, esto tiene un problema porque yo ahora voy a marcar aquí y voy a poner una ficha. Y fijaros lo que sucede. Excel sigue buscando celdas valiosas para él y él considera que las celdas de las esquinas son valiosas y entonces busca la siguiente esquina y coloca ahí su ficha. Excel no se está dando cuenta que yo estoy a punto de ganar. Excel tendría que haber elegido esta celda de aquí en vez de esta de aquí. Claro, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque Excel no es capaz de reconocer todavía cuándo está a punto de perder o cuándo está a punto de ganar. Eso debería cambiar el valor de las celdas. Si Excel viera que está a punto de perder no tiene que preocuparse de esta celda sino que esta celda pasa a ser la más valiosa para bloquearme. De la misma manera si Excel viera que está a punto de ganar pues él no tiene que buscar la celda que tiene más valor para él sino que el valor cambia. La celda más valiosa sería aquella donde el Excel mueva y de esa manera gane. Por tanto esto lo tengo que modificar. Y esto lo haré desde la hoja datos. Lo que voy a hacer es añadir dos columnas más aquí. Voy a añadir una columna aquí que sea o que se llame GanaO. Y aquí voy a añadir otra columna que se va a llamar GanaX. En esta columna comprobaré si el jugador humano, el de las fichas circulares está a punto de ganar. Y en esta columna comprobaré si el jugador de la máquina Excel está a punto de ganar. Para que no quede esto demasiado apretado voy a añadir aquí dos columnas. Voy a seleccionar esto. Voy a insertar dos columnas. Voy a chicarlas un poco para que haya un poco de separación. Y de esta manera podré trabajar mucho mejor. Antes de hacer nada debo tener cuidado. Tengo que cambiar una pequeña línea del código ya que he cambiado la posición donde se encuentra la mejor casilla para mover para Excel. Ahora esta celda o este valor está en la celda O15. Por tanto me voy a venir un momento al código. En el código, en la parte de colocar ficha, aquí se elige la celda donde deberíamos ver Excel. Y tengo puesto M15, que era donde estaba antes esa elección. Pero ahora la dirección de la mejor celda está en O15 como acabo de decir. Así que voy a cambiar esto para que no haya problemas. Bien. Vuelvo otra vez a la hoja de cálculo. Y ahora voy a programar la columna gana O y gana X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar para cada fila y cada columna si gana O o gana X. Y cuando eso suceda, pondré un 1 en la celda. Y si no, pues la dejaré en blanco. Para hacer eso, usaré una función si. Si veo que va a ganar O, pongo un 1 y si no, lo dejo en blanco. Vamos a ver cómo sería. Sería igual si, abro paréntesis. ¿Cómo puedo saber que la fila 1 va a ganar la O? Yo sé que la fila 1 va a ganar la O si se cumplen dos cosas. Primero, que existen dos fichas colocadas de la O, o dos fichas circulares, y no hay ninguna ficha del jugador contrario de Excel. O dicho de otra manera, si en esta celda hay un 2 y en esta celda hay un 0, entonces que está a punto de ganar O. Son dos condiciones las que se tienen que cumplir. Y para forzar que se cumplan dos condiciones o más, se usa una función llamada Y. La función Y recibe tantas condiciones como quieras y fuerza a que se cumplan todas las condiciones. Así que son dos condiciones. La primera condición es que esta celda sea igual a 2, que haya dos fichas circulares. Y la otra condición, fijaros que lo separo por un punto y coma, y la otra condición es que el número de fichas de Excel sea igual a 0. Cierro el paréntesis de la función Y, por tanto, si se cumplen estas dos condiciones, si hay dos fichas circulares y ninguna X, entonces es que está a punto de ganar el jugador humano. Así que pongo un 1. En caso contrario, no está a punto de ganar el jugador humano, por tanto dejo la celda vacía. Cierro el paréntesis, pulso intro, y se queda vacía porque aquí no está a punto de ganar el jugador humano. Como este cálculo lo he hecho sobre estas dos celdas, y ahora tengo que hacerlo sobre las dos celdas de abajo y las otras dos, pues puedo arrastrar hacia abajo. Y también puedo seguir haciéndolo con todas las demás columnas y diagonales. Fijaros, habéis visto, ha salido aquí un 1. ¿Por qué ha salido un 1? Porque aquí sí hay posibilidad de que gane el jugador humano. Tengo dos fichas circulares, en este caso en la columna 2, y ninguna ficha del Excel. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a esta columna, la segunda columna. En esta segunda columna tengo dos círculos y una celda vacía. Se ve mucho mejor si lo vemos en el tablero original. Fijaros, aquí se ve mejor dos fichas circulares y una celda vacía. Eso significa que el jugador humano está a punto de ganar. Bien. Esta misma idea tengo que aplicarla a GanaX. Así que voy a programar la columna. Sí. Voy a ponerlo en mayúscula que se vea mejor. Para que gane X se tienen que cumplir dos cosas. Así que pongo la función Y. Y las dos condiciones que se tienen que cumplir para que gane X en esta fila es que el número de celdas ocupadas por círculos sea igual a 0. No haya ninguna ficha circular colocada. Y que el número de fichas de Excel sea igual a 2. Si eso sucede es que el Excel está a punto de ganar. Tiene colocadas dos fichas y le queda por colocar la tercera. Y si la celda está vacía se puede colocar la tercera. Punto y coma. Por tanto pongo un 1. En caso contrario es que no va a ganar X. Por tanto dejo la celda vacía. Voy a pulsar intro. Esto lo he hecho. He hecho el cálculo para estas dos celdas. Como tengo que hacer el cálculo para las celdas que están justo debajo pues puedo usar el controlador de relleno hacia abajo para rellenar. Y como veis aunque todas estas celdas se han rellenado con funciones con cada función. Si hago doble clic se puede ver bien que cada celda tiene la función y está aplicada a las celdas correspondientes. Sin embargo no ha salido nada porque no hay ninguna posibilidad ahora mismo de que gane X. Ya sea en una fila, en una columna o en una diagonal. Así que ya tengo programado las columnas de gana O o gana X. Vamos a hacer alguna comprobación. Voy a comenzar una partida y voy a mover aquí por ejemplo. Excel ha movido aquí en el centro. Voy a mover aquí al lado. Excel ha movido en esta celda. Fijaros, ahora mismo Excel estaría a punto de ganar. Vamos a ver si lo recoge la hoja de datos. Y efectivamente aquí está. ¿Veis este 1? ¿Dónde ha salido este 1? Este 1 ha salido en la diagonal 1. Significa que puede ganar en la diagonal 1. ¿Y por qué puede ganar en la diagonal 1? Porque hay dos fichas de 2X colocadas en esa diagonal y hay una celda vacía. No hay ninguna ficha circular colocada. Hay dos fichas X y hay una celda vacía. Por tanto ahora mismo se ha detectado que se puede ganar o que Excel puede ganar. Esto voy a tener que aprovecharlo para decidir cuál sería entonces la mejor celda donde debería mover Excel. Y Excel tiene que tener esto en cuenta para así evitar perder o para así aprovechar la oportunidad de ganar. Y eso será lo próximo que voy a hacer. Me interesa buscar la posición de la primera celda vacía que haya dentro de cada fila, de cada columna y de cada diagonal. Y para ello lo que tengo que hacer es buscar la posición del primer cero que encuentre en cada una de las filas, columnas o diagonales. Ya que las celdas vacías tienen como valor 0. Así pues para eso voy a crear una nueva columna. Aquí voy a llamarla posición vacía. Y para calcular la posición del primer cero de cada fila, columna, en este caso de la fila 1, pues usaré la función coincidir. La función coincidir busca un valor. Un valor. Concretamente yo quiero buscar el valor cero. Y lo quiero buscar en un rango, que sería el siguiente parámetro. El rango, en este caso, sería este, la fila 1. Así que quiero buscar un cero en este rango. Esta función tiene un tercer parámetro en el que se indique la forma de búsqueda. Si la búsqueda tiene que ser exacta o aproximada. A mí me interesa que la búsqueda sea exacta, que busque exactamente un cero, no algo parecido. Así que marco la opción coincidencia exacta. Bien, pues esto lo que va a hacer es buscar exactamente el primer cero que encuentre en este rango. Si yo pulso intro, el resultado que aparece es 3. ¿Por qué aparece 3? Porque en este rango, en la fila 1, existe un cero en la tercera celda. Ahí es donde se encuentra el primer cero que hay en ese rango. Si yo esto lo arrastro con el cuadro de llenado hacia abajo dos veces, pues me hace el mismo cálculo para la fila de abajo, la segunda y la tercera fila. Fijaros, aquí me está diciendo un 1. ¿Por qué? Porque el primer cero, es decir, la primera celda vacía en la fila 2, está en la celda 1. Y en el tercer caso, en la tercera fila, fijaros, en la tercera fila hay tres ceros, pero el primer cero que encuentra está en la celda 1. Aunque hubiera varios ceros, varias celdas vacías, él te indica la primera que encuentra. Bien, para hacer el mismo cálculo con las columnas, pues usaré una función coincidir igualmente. Coincidir, busco un cero, pero el rango donde tengo que buscar para la columna 1 es este de aquí. Punto y coma y la coincidencia tiene que ser exacta. Bien, voy a pulsar intro y él me debería decir un 2. ¿Por qué un 2? Porque en este rango el primer cero se encuentra en la segunda celda, en la segunda celda del rango. Aquí está, la segunda celda del rango. Desgraciadamente no puedo usar el cuadro de llenado hacia abajo porque las columnas están en horizontal, no una debajo de la otra. Así que tengo que hacerlo a mano. Pero nada, esto lo hago un momentito. Coincidir, voy a buscar un cero, voy a buscarlo en la segunda columna y quiero una coincidencia exacta. Puso intro, me sale un 3 porque en la tercera celda del rango es donde está el primer cero. Y para la tercera columna igual. Coincidir, el barrol buscado un cero, este sería el rango de la tercera columna y coincidencia exacta. En este caso está el cero en la primera celda, es el primer cero que encuentra. Bien, ahora mismo voy a hacer la diagonal. Para hacer la diagonal voy a usar coincidir, busco un cero y voy a usar este rango de aquí que me resulta más sencillo. Me sale que en la tercera celda hay un cero. Y bueno, y como la otra diagonal está puesta una debajo de la otra de forma horizontal, puedo usar el control de llena, el control de relleno para que me salga la otra automáticamente. Me dice que hay un 1, la primera celda de la segunda diagonal es un cero. Bueno, pues ya tengo la posición de la primera celda vacía de cada fila, columna y diagonal. Bien, si quiero en realidad la dirección de cada una de esas celdas vacías, pues yo lo que tendría que hacer es, pues si tengo aquí un 3, pues tendría que devolver D4, que es la dirección de la tercera celda del rango. Si yo tuviera aquí un 1, si tengo aquí un 1, tengo que devolver B5, que es la dirección de la primera celda del rango. Me interesa el caso de la diagonal 1, que es el caso donde ganaría x. Si veo aquí que hay un 3, esto significa que tendría que devolver la dirección de la tercera celda. La dirección de la tercera celda de la diagonal en realidad sería D6, que es precisamente la celda donde tendría que poner Excel para ganar. Así que yo tengo que transformar esta posición de la celda vacía en su correspondiente dirección. Y para hacer eso, voy a crear una nueva columna. Voy a llamarla, por ejemplo, referencia de celda vacía. Voy a agrandar un poco aquí para poder verlo mejor. Luego volveré a dejar la columna en su tamaño normal. Bien. Para hacer esto que acabo de comentar, voy a usar una función llamada ELEGIR. Voy a comentar primero en qué consiste la función ELEGIR. ELEGIR recibe un número inicialmente, por ejemplo, un 2. Y a continuación recibe una serie de parámetros, que puede ser variable. Voy a poner, por ejemplo, A, B y C. Voy a poner tres parámetros. ¿Qué devolverá esto? Esto devolverá B. ¿Por qué? Porque este número inicial es un índice que indica de los siguientes parámetros cuál es el que tiene que devolver. Si aquí hay un 2, devuelve el segundo parámetro de los siguientes parámetros, es decir, el B. Si aquí hubiese un 1, devolvería A. Si aquí hubiese un 3, devolvería C. Como hay un 2, debe devolver B. Vamos a comprobarlo. Pulso INTRO. Y efectivamente, devuelve B. Bien. ¿Qué pasaría si, en vez de poner A, B y C, pusiera yo los nombres de las celdas de la primera fila? Es decir, B4, C4, D4. Vamos a ver. Voy a poner aquí, B4. C4, C4, D4. ¿Qué devolverá esto? Esto devolverá C4, porque tenemos aquí un 2. Es decir, devolvería la dirección de la segunda celda del rango. Pero si aquí hubiese un 3, lo que devolvería sería la tercera, que sería D4, que sería esta de aquí. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Bueno, pues, ya casi lo tengo. Si yo, en vez de poner aquí un 3, indico que tiene que salir el valor de esta celda, de la celda K4, entonces, en este caso, según la posición de la celda vacía, me sacará aquí la referencia concreta de esa celda vacía. Voy a pulsar intro y me sale D4. ¿Por qué sale D4? Porque aquí hay un 3. Y, por tanto, está cogiendo la tercera celda del rango, que es la celda vacía. Ahora, vamos a hacer una prueba. Voy a borrar esta X. Si me vengo a datos, me dice B4. ¿Por qué B4? Porque la primera celda que tiene un 0, la primera que está vacía, es la 1, y esta celda es la dirección B4. Funciona. Esta idea la tengo que aplicar con todas las filas y columnas, y de esa manera obtendré la dirección de cada una de las celdas vacías. Voy a dejar la X aquí, tal como estaba. No puedo arrastrar, no puedo arrastrar el cuadro de llenado hacia abajo porque cada función elegir será distinta, porque los nombres de las referencias son distintos para cada fila, para cada columna. Así que tendré que hacerlo de uno en uno. Pero bueno, no son muchas celdas, lo voy a hacer rápidamente. Empezamos por la fila 2, sería elegir, el número de índices sería esta celda, y las posibles direcciones de celda serían B5, C5 y D5. Cierro paréntesis, intro. Me dice B5 porque la celda 1 es B5. Voy con la fila 3, elegir este valor, y sería B6, C6, D6. Ahora con las columnas, igual, elegir, según este valor, las direcciones de la primera columna serían B4, B5 y B6. B4, B5, B6. Para la columna 2 sería C4, C5 y C6. Y para la columna 3 tendríamos D4, D5 y D6. Bien, y ahora para las diagonales, elegir, este es el valor a elegir. La primera diagonal sería B4, C5, D6. No nos equivoquemos, B4, C5, D6. Y para la segunda diagonal sería B6, C5, D4. B6, C5, D4. Bueno, pues ya lo tengo, la referencia vacía. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve porque si encuentro aquí un 1 en gana O o en gana X, por ejemplo, en este caso me sale un 1 en gana X, yo sé que hay una posibilidad de que Excel gane. ¿Y cómo puedo saber en qué celda tiene que colocar Excel? Pues en la única celda vacía de, en este caso, esa diagonal. ¿Y cómo sé la dirección de esa celda? Pues simplemente mirando aquí, en la referencia de la celda vacía. Por tanto, mirando aquí, yo sé que si Excel mueve en D6, entonces gana. Y esto Excel es una información que debe tener para controlar la posibilidad de ganar o de no perder. Ahora, la cuestión está en trasladar esto, digamos, a otra celda para que Excel sepa donde mirar la celda donde tiene que mover. En realidad, el objetivo está en conseguir que esto aparezca aquí, en la celda mejor casilla, que es la celda donde el Excel mira para saber cuál es su próximo movimiento. Si aquí aparece un 1, significa que hay una posibilidad de que gane X. Y eso quiere decir que la celda donde hay que mover es D6. Voy a hacer que esa celda aparezca aquí abajo. Para hacer eso, voy a usar una función que se llama buscar. La función buscar lo que hace es buscar un valor. Yo quiero buscar el valor 1. A continuación, hay que indicar el rango donde quieres buscarlo. Yo quiero buscar ese valor 1 en todo este rango de celdas. Y, si lo encuentra, quiero que coja la celda correspondiente de este otro rango de celdas. Es decir, que si encuentra aquí un 1, pues se vaya a este rango y coja la celda correspondiente, el valor de la celda correspondiente a ese 1, que sería D6. Si yo cierro el paréntesis y pulso Enter, pues efectivamente sale D6. Él ha encontrado un 1 y ha cogido el valor correspondiente de este rango de aquí, que es D6. Y aquí tengo la celda donde hay que mover. Esa idea me interesaría también hacerla con la columna de ganar O. Así que pongo igual a buscar. El valor a buscar es el 1. Yo quiero buscar el 1 en toda esta columna. Y en caso de encontrar ese 1, pues quiero que coja el valor correspondiente de esta otra columna de aquí. Así que, si hubiera una posibilidad de que ganara O, de que ganara el humano, entonces aquí aparecería la celda donde el humano tendría que mover para ganar. En este caso, no hay ningún 1, porque no hay ninguna posibilidad de que gane el humano. Por tanto, aparece este valor de aquí. Este valor ND significa no encontrado. No existe, no hay ningún valor 1 en el rango de búsqueda. Bien. No me gusta que aparezca ND y la celda correspondiente. Así que voy a hacer una mejora aquí abajo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a usar una función aquí que se llama SI.ND. SI.ND permite comprobar si una celda, en este caso esta, es igual a ND. Si esa celda fuera igual a ND, yo puedo elegir un valor, un valor, que aparezca un valor. Y en este caso voy a elegir el valor nada, la cadena vacía. ¿Qué significa esto? Significa que si aquí arriba hay, o que se encuentra el valor ND, en la celda de aquí abajo, debe aparecer la celda en blanco. Y si no fuera ND, si no fuera ND el valor que hay aquí arriba, en la celda de abajo, aparecería ese mismo valor. En este caso, como arriba hay un ND, aquí abajo va a aparecer la celda en blanco. Voy a pulsar intro, y efectivamente, él mete aquí la cadena vacía, el texto vacío, porque arriba hay ND. Voy a hacer lo mismo aquí. Si pongo si.ND, y marco la celda de arriba, y digo que aparezca en blanco si el valor es ND. En este caso, como la celda de arriba no es ND, pues lo que hace Excel, lo que hace la función siND, es colocar simplemente el valor que hay arriba. Vamos a verlo, y efectivamente. Aquí tenemos la celda de arriba, que es D6. Estas dos celdas son las importantes. Las voy a marcar. Le voy a poner un color, y voy a poner las negritas. Estas dos celdas son importantes, porque estas dos celdas son las que te dicen cuál es la dirección del tablero donde se tiene que mover para ganar X o para ganar O. Si aquí aparece algo, en uno de estos dos sitios, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es una posibilidad de ganar para Excel, o una posibilidad de ganar para el humano. Bien, pues esto, esta celda, es aún más importante que esta de aquí, que es la que Excel considera la mejor casilla. Si Excel considera D4 la mejor casilla, él moverá en D4, pero yo tengo que hacer que si existe aquí, por ejemplo D6, que Excel se olvide de esta celda y mueva a esta, porque esta es mejor, porque esta es la que le va a permitir ganar. Así que tendré que trasladar esto aquí, lo voy a trasladar aquí debajo. Pero antes voy a arreglar un poco la hoja de datos, está un poco desordenada, voy a poner unas cuantas líneas para que se vea bien todo esto. Voy a poner voy a poner la cabecera en negrita. Esto, le voy a poner unas cuantas líneas aquí también. Esta parte de aquí también. eh... aquí... aquí... nervita... esto... bien. Bueno, me voy a venir aquí abajo. Y aquí abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a... a redefinir la mejor casilla. Voy a redefinirlo de la siguiente manera. Con un sí. Sí. Si esta celda de aquí es distinto de vacía, significa que hay una celda donde Excel puede ganar. Y esta, por tanto, es la mejor celda. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Es decir, si J3 es distinto de vacío, es porque J3, porque esta celda, contiene la dirección donde Excel tiene que mover para ganar. Por tanto, yo quiero que aparezca aquí mismo esta celda. J13. Bien. Punto y coma. En caso contrario, en caso contrario, tengo que comprobar si esta celda de aquí es distinto de vacío. Es decir, si tiene algo. Si esta celda tiene algo, es porque hay una posibilidad de bloquear al humano, de bloquearle para que no gane. Por tanto, esta celda también es buena. Así que, en este caso, tiene que aparecer esta celda. Y si no sucede nada de esto, si están ambas vacías, pues si están ambas vacías, debo controlar o debo elegir la que me parezca la mejor celda, y esa mejor celda es esta de aquí. Así pues, yo solamente cogeré esta celda si estas dos están vacías. Si alguna de estas tuviera rellena, significa que hay un movimiento mejor, que sería uno de estos dos. Cierro el sí. Son dos sí. Tengo que cerrar los dos sí. Pulso intro. Me sale un D6, porque puede ganar Excel. D6, por tanto, es mejor que D4. Esto le voy a poner un recuadro. Voy a poner esto en negrita. Y esta de aquí, la voy también a poner en negrita, porque esta va a ser la nueva celda donde Excel tiene que mover. Esta es la mejor casilla. Sería la O16. Eso quiere decir que tengo que cambiar la programación de la macro. Tengo que venirme a Vista, Macros, Ver Macros, y tengo que cambiar la parte donde se colocan las fichas. Voy a modificarlo. Y aquí está. Excel, Excel, elige la celda que está en la celda, a su vez, O15. Voy a poner O16. Ahora mismo, el mejor movimiento está en la celda O16. Bueno, pues vamos a comprobar que esto funciona. Voy a comenzar una partida. El humano mueve en el centro. Excel, considera que después del centro las mejores celdas son las de las esquinas, y que pone en una esquina. Ahora voy a mover aquí. A ver qué sucede. Pues fijaros, al mover aquí, Excel detecta que yo puedo ganar, y por tanto me bloquea. Antes, Excel movía ciegamente a la que él consideraba la mejor celda, y para él las mejores celdas son las de las esquinas. Hubiese movido aquí, y entonces yo hubiese ganado. Pero ahora ya no. Ahora él considera primero que es mejor una celda que bloquea al humano, o una celda donde él gane. Voy a seguir. Voy a... Voy a poner, por ejemplo, aquí. Y él ve que yo puedo ganar y me bloquea. De nuevo. Y ahora fijaros, ahora voy a poner aquí abajo. Al poner aquí abajo, él podría elegir aquí o aquí, ¿no? Él va a tender a ganar. Si él ve que puede, que puede ganar, siempre moverá para ganar. Antes que bloquearme. Porque yo, en el sí que he hecho antes, he procurado comprobar primero si había posibilidad de ganar. Eso es lo primero. Lo primero es que Excel vea si puede ganar. Y si puede ganar, que gane. Y lo segundo es ver si puede bloquear al humano. Por tanto, aunque yo ponga aquí, él no me va a bloquear, sino que él va a ganar. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. No me ha bloqueado, sino que ha buscado ganar y ha ganado. Ganó el jugador 2, que es Excel. Esto lo tendré que modificar porque queda mejor poner aquí ganó Excel. Esto lo voy a cambiar luego. Bueno, pues como veis, ahora mismo tenemos un juego de 3 en raya contra Excel donde Excel es mucho más inteligente. Ya es más difícil de ganar. Por cierto, se le puede ganar. Todavía no tiene la suficiente inteligencia como para que sea imposible ganarle. Existen formas de ganarle ahora mismo a Excel. No voy a decir cuáles son. Voy a dejar que vosotros os descarguéis esta versión y que intentéis vosotros mismos ganarle. Se puede. Se le puede ganar. Ese, digamos, defecto en la inteligencia de Excel lo corregiré en el próximo vídeo. Pero de momento lo dejo ahí para que el que quiera juegue con este Excel inteligente y intente ganarle. Existe un pequeño defecto en el programa, en el juego que voy a corregir ahora mismo. Vamos a comenzar la partida. Veréis. Yo, el humano, va a mover en el centro. Excel mueve aquí. Ahora el humano va a mover aquí arriba. Excel me bloquea. El humano mueve aquí. Excel me bloquea. Ahora el humano mueve aquí. Excel me bloquea aquí. Y ahora fijaros. Voy a mover aquí. Y Excel va a contestar. Va a mover. Porque cada vez que mueve el humano, Excel contesta con otro movimiento. Lo que pasa es que ahora, claro, va a mover el humano, pero ya Excel no debería mover porque está completo el tablero. ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a quitar una de mis fichas y va a poner la suya. Concretamente va a quitar esta del centro porque él considera que el centro es el mejor. Entonces, fijaros en la figura del centro cuando yo mueva. Muevo. Fijaros. ¿Habéis visto cómo Excel ha quitado esa ficha mía del humano y la ha puesto él, la suya? Esto queda feo. Esto no puede ser. No ha afectado a la partida porque la partida ha quedado empate, pero no debería ser. ¿Por qué sucede esto? Porque empieza el humano y siempre hay una contestación de Excel y como el número de celdas son impares, pues eso quiere decir que al final moverá el humano y Excel ya no tendrá que mover porque si no, ese movimiento sería el décimo movimiento y solamente hay nueve casillas, nueve celdas en el tablero. Esto lo tengo que arreglar desde el código. La idea es la siguiente. En esta celda de aquí, la celda G15, en la celda G15 me indica cuántas celdas vacías hay. Pues bien, Excel solamente debería mover si el número de celdas vacías es mayor que cero. Es decir, si G15 es mayor que cero. Eso lo voy a arreglar desde el código. Así que me vengo al código. Bien. Aquí tengo colocar ficha y en esta parte de aquí es donde coloca ficha el humano y Excel. Fijaros, esta parte de aquí voy a poner un comentario para verlo bien. Esta parte de aquí es donde coloca ficha el humano. Se ve claro. ¿Veis? Como en la celda seleccionada coloca la ficha o el humano. Y esta parte de aquí es donde coloca ficha Excel. Coloca ficha Excel. Lo que hace Excel es a través de una variable coge lo que hay en la celda o 16 que es la mejor celda donde mover y luego mueve a esa celda. Bien. Bueno, pues ese movimiento voy a subir aquí. Ese movimiento solamente se puede hacer si hay celdas vacías en el tablero. Es decir, si range datos hemos dicho G15 que es donde está el número de celdas vacías. Punto value. Si si el valor de esa celda es mayor que cero significa que hay todavía más celdas vacías y por tanto Excel puede mover. Voy a empujar esto para adentro para que se vea bien y voy a finalizar el if. Así pues lo que hago es forzar a que el movimiento de Excel la colocación de ficha de Excel solamente se puede hacer si el número de celdas vacías sea mayor que cero. Eso me va a arreglar ese problema. Vamos a comprobarlo. Empieza el humano moviendo. Me bloquea. Me bloquea. Bien. Fijaros. Voy a poner aquí y veréis como aquí no va a cambiar. Excel ya no pone en el centro. Veréis. Veis. Da el empate. Excel ya lo pone en el centro. Bueno. Voy a arreglar voy a arreglar en un momento esta parte de aquí para que me diga si ha ganado Excel o ha ganado el humano. Eso se hace desde aquí desde datos. Aquí abajo tengo el estado de la partida. en el estado de la partida si habéis visto el vídeo anterior pues veréis que es donde se pone quién ha ganado. ¿Veis? Aquí en este sí pues dice que ganó el jugador 1. El jugador 1 va a ser el humano. Así que voy a poner ganó el humano. y el jugador 2 es Excel. Así que en vez de ganó el jugador 2 lo que voy a hacer es ganó Excel. Voy a borrar esto y pongo Excel. Y si no empate. Bueno, ahora va a quedar mejor. Voy a hacer una jugada. Comienzo la partida. Voy a dejar que gane Excel. Me bloquea. Me voy a dejar ganar. Fijaros. Gano Excel. Bien. Pues esta es la segunda versión del programa del 3 en raya. Puedes descargarte esta versión desde la descripción del vídeo. Te animo a que lo hagas y que intentes ganar a Excel. Te recuerdo que en el tercer vídeo y último lo que haré será mejorar la inteligencia de Excel para que sea imposible de vencer. Así pues, espero que te haya gustado este vídeo y si te interesa seguir este y otros vídeos que iré publicando pues te recuerdo que puedes darle a suscribirte al canal. Y nada, si te ha gustado el vídeo pues puedes darle a me gusta. Un saludo a todos.